Esta mañana os presentamos un clásico de nuestra programación cultural en verano como es la FIC Mocteca que vuelve de nuevo al auditorio Paco Martín del Parque Torres con su tercera edición y sin restricciones de aforo. La Concejalía de Cultura, en colaboración con el Festival de FIC, han diseñado una programación de cine para toda la familia pensada para disfrutar en pantalla grande y al aire libre de grandes éxitos de los 80 que ya se consideran todo un clásico. Un ciclo de cine de vuelta a la nostalgia, de volver a vivir otras épocas de nuestra vida acompañados de los pequeños de la casa entre fantasmas, dragones, caballeros y conejos animados. Serán los martes de agosto en el auditorio Comodico Paco Martín del Parque Torres a las 10 de la noche con entrada libre sin reserva previa hasta completar aforo. Queremos agradecer a la Concejalía de Cultura y a su concejal Carlos Piñana que por tercer año consecutivo ha contado con el Festival Internacional de Cine de Cartagena para organizar y realizar la Ficmoteca de Verano, una actividad que pese a restricciones sufridas por la COVID-19 en los últimos dos años ha tenido una gran afluencia de público. Hemos intentado hacer una cuidada selección de películas para disfrutar del mejor cine familiar y respetar al aire libre en las noches de agosto y respetar el espíritu tradicional de los cines de verano. Las proyecciones se realizarán los cuatro primeros martes del mes de agosto en el auditorio Paco Martín del Parque Torres a las 10 de la noche sin restricciones hasta completar aforo. El clásico ¿Quién engañó a Roger Rabbit? abre el ciclo el martes 2 de agosto. Es una historia de detectives que utilizó una técnica revolucionaria en la época que para personajes reales y dibujos animados formase una comunidad perfecta. Además, es la única vez que una película de animación ha conseguido unir a Warner Bros. y a Disney en el mismo proyecto. Este experimento cinematográfico fue galardonado con un Oscar de Hollywood de 1984. El martes 9 de agosto continúa la Firmoteca con Los Cazafantasmas, un original planteamiento de acción, humor y fantasmas que se convirtió rápidamente en uno de los grandes éxitos de aquella de la época. Y hay que recordar que la banda sonora es de Elmer Bernstein. Y bueno, eso ya es un clásico moderno y es parte de la cultura popular de todas las generaciones. El 16 de agosto vamos con Dragonheart, una película, una fantasía muy entretenida y protagonizada por la original amistad entre un hombre y un dragón. Historia que reúne casi todas las claves del género. Sempiterna lucha entre el bien y el mal, leyes de caballería, romance, humor, sacrificio, amistad. Y recordemos que la voz del dragón la ponía Paco Raval en el doblaje en español que era Sean Connery en el original. Bueno, es una película fantástica, quien no la haya visto es una oportunidad genial para verla. Y el broche de oro lo pone otro clásico ya, como se ha convertido en Jumanji, la versión del 95. Jumanji es sinónimo de películas de aventuras que enganchan a todas las generaciones, a todas las edades. El juego parece bastante extraño desde un principio, las fichas se mueven solas y en el centro hay un tablero con una lupa que muestra misteriosos mensajes en la casilla en la que caigas. Lo que ninguno de los dos sabe es que los mensajes del juego se hacen realidad, por lo que Alan, Robin Williams, es absorbido por el juego y trasladado a la selva hasta que un jugador saque un 5 o un 8. Bueno, les invitamos a todos a que disfruten de este cine familiar, de esta firmoteca de verano, en el auditorio Paco Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!